Hola y muy buenas a todos, soy el Señor Serpiente y bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo a World War 3, título que ya sabéis que se encuentra en fase cerrada pero que próximamente abrirá sus puertas al free to play y yo creo que este fin de semana ha sido levemente decisivo para la fecha del mismo, que de nuevo no sabemos nada. Así que antes de nada, quédate, déjate un buen like si te gusta el vídeo y comencemos. Como decía, el título este fin de hasta el día de hoy se ha encontrado en un Open Technical Test, que viene siendo esto, pues muy fácil, que han abierto servidores para todo el mundo en busca de que peten. Y hay que decir que su anterior Technical Test fue lo que retrasó la salida de esta Open Beta, porque literalmente fue injugable. En este sí es cierto que nos hemos encontrado con muchos problemas, tanto para jugar full squadra, a veces que no conectaba a los servidores u otras tonterías, pero me parece que ha sido un paso hacia adelante. Antiguamente World War 3 tenía mantenimientos de 2 a 3, 4, incluso 5 horas todos los santitos días, pero parece ser que algo bien han hecho, que recientemente los mantenimientos han pasado a ser prácticamente 1 o 2 semanales, quitando obviamente este Technical Test que los ha tenido más frecuentemente. Pero es una alegría saber que el juego progresa más adecuadamente. Y además, aprovechando esto, os voy a traer una partidita jugando full squad con Nonito y unos suscriptores, que espero que os guste mucho, y sí, tranquilos, cuando tenga algo más de información tangible sobre el mismo, que próximamente voy a intentar hablar con ellos en el Discord privado de Influencers, a ver si os puedo traer algo un poquito más jugoso. Pero ya, sin más tonterías, vamos a destrozar Moscú, que comience el gameplay, y espero que os lo paséis muy bien, que la verdad, nos lo saquemos bastante duro. La putada que no tengo curación, estoy aquí... Tengo uno arriba, tocadísimo. Ajá, lo sé, lo sé. Edificio, buena. Voy a cruzar. Está muerto, está muerto. Voy a pisar Brevo 2 para que dejen de respawn. Eh, voy a... yo llevo el bicho para allá, ¿vale? El respawn. ¿Cómo lo he matado? Nos han llameado, ¿eh? Sí, los tengo delante. Pues el jefe 3-6 no va tan mal, pensé que va a ir todo. Se me olvidó ponerle... Lo muevo para que no destruyan el bicho. Estoy pidiendo peña de Brevo 1, Brevo 2. Uno muerto. Otro muerto. Joder. ¿Qué me pasa? Estoy intratable. Tiro jam. Encima nuestro. Vale. Yo voy avanzando ya Brevo 1. ¿Qué? Tengo arriba a la derecha. Tengo abajo. Me he soltado los dos cascos, pero no he matado a ninguno. Yo sí, estoy. No, todavía no han pisado, todavía no han pisado. Uno muerto, queda otro. Vamos a matar a los dos. Fuck. Y los dos, bro. Vale. Vaya saltito. Sí, sí. El típico panic salto. Tenemos tango encima. Pero no lo voy a coger por ahí. Ahí, derecha. Ya, ya, ya. Meto el radar. Meto ya en B1. Bueno, entre medias. ¡Oh, la mierda! Lo cae ahí. Hostia, lo cae ahí, bro. Pues justo he metido el jam un poco más para adelante. Bueno, mejor. Pero detrás de ti... Subo. Sí, yo también subiría. Mira, nos han disparado, ¿eh? Nos han visto. Muerto el primero. Vale, salgo contigo. Cruzo. Veo el siguiente. Eso que está muy lejos para que pueda. Muy lejos, muy lejos. No veo con tanto puntito, tío. Entro. Muy lejos, bro. Uno asomado. Muerto. Estoy intentando avanzar, ¿eh? Yo estoy montando full Pikachu. Para subir bravo. Estoy avanzando por derecha, saco. Extra. A la mierda que hay bravo 1. Cago en la puta. Pues le meto llame encima, ¿vale? ¿Puedo meter un air strike encima de bravo 1? Voy a intentarlo. No. Bueno, sí, sí, sí. Ahí te... Ahí cristal. Por la ventana, creo. Sí, sí, sí. Llegó el lechero. He hecho daño, pero no ha matado a nadie. Qué pena. Qué pena, tío. Sí que protege bastante cristal. Lo tenía que haber... Tenía que haber desplegado el Hellfire antes. Cuando me tienes el click, se abre la ojiva. Me cago en la puta por detrás, tío. ¿En serio? Por donde veníamos todos. Arriba, arriba, Sergi. Lo tienes arriba. Al otro lo ajusto. Dos. Lo estoy buscando. Al otro lo ajusto. Uno muerto. Otro muerto. Para. Joder, pero por favor, parad de pegarme en fuego, amigo. Hay gente en el nexo. Estaba contigo. Ahí están, ahí están, sí. Voy a entrar, ¿eh? Entra, entra. Yo aguanto. Ya más, no tengo gran... Ahí, aliado aquí. No puedo pusear. Creo que están todos muertos. Oh, una granada. La rueda. Dale. Dale, boludo. Dale. Tengo respawn mega guarro, ¿eh? Lo tengo para pillarles... Bravo, uno por detrás. Objetivo Alpha, uno, está bajo ataque. Nos están pillando C2, ¿eh? Normalmente yo estoy con... Quirándoles Bravo, uno, que es el único que les puntúa. Nosotros tenemos Alpha, aunque estamos poniendo Alpha, uno, y Charlie. Estoy llameado. Yo me he echado el UA con mí mismo. Hostia, va, tío. La M4-16, cómo no, tío. Y Charlie, uno. Algo delante. Se han follado, joder. Es que son dos tiros la puta AK. No, la AK la llevo yo. No, la AK no, perdón. La M4, la ACR. Literalmente, me ha dado dos tiros y me mata. Yo no tengo que meter 70. ¿La tienes, la ACR-17? Ya, pero no me mola las mías que tiene, tío. Buena, salva contigo. Ya, pero tengo que jugar con ella para desbloquearla y me da pereza, tío. Me gusta ir con el RPG, ¿sabes? Tampoco quiero ir súper pesado. Delante. Ya mata. Tengo dos, tengo dos. Aguanto, eh. Estoy muerto. Aguanto que salgas. No me deja todavía, tres segundos. Qué bestia soy, por favor. ¡Soy una bestia! Salgo. Estoy contigo. Por el fondo. ¿Qué pega le ha liado? Detrás estoy yo, tíger. Se lo han cargado, se lo han cargado. Por ahí, tío, que te has puesto en medio. ¿Meto cohete? Ah, no, no tengo. Está roto uno. Está roto con un MG. Le voy a meter un RPG al puto, es un normal este. No, os lo habéis cargado ya, tío. Vale. Parla, coño. Vale, el blanco está nuestro. El siguiente, echarle dos. Sí, a mí me lo puede marcar. Vale, el chat de uno también está plagado de tangos, ¿eh? Todo bien. Estamos diciendo Alpha 2, nos tienen medio mapa controlado. Oh, está en el hueco ese de Alpha 1. ¡Oh, qué hijo de puta! Me lo he leído bien. De hecho, creo que voy a meter un A-Strike ahí, ¿eh? Sí. Ergio, Ergio, montate, hombre, tonto. ¡Puah, cuánta peña me he cargado, bro! A dos mínimo que he visto. Nada contigo. A ver si se tiene un tanque de papa. Cerca, Serpi. ¿Muerto? Ahí metido. No, hay otro. ¿Otro? Muerto. Bueno. ¡Yo! La puta oreja la ha pegado. Lo estaba viendo en tercera persona, estaba calculando. Esto nos asuda. Vamos a ir a Alpha. Espérate de enfrente. Se ha liado, tío. Ah, sí. No sé qué estáis esperando. Ah, es que hay otro ahí. No le da. Luego nos quitamos aquí. He dado. Hacemos blanco fácil. Ciro humo y lo curamos en Alpha. El humo está muy guapo, el ver la... Sí, el sonido. Has atropeado un aliado, creo. No, pero no lo matas, tú no lo empujas. Corre, corre, corre. Esto es un A-Strike. Vale, ya. Podemos meternos. ¿Delante? ¿De dónde? No lo sé. Delante. O sea, atrás, creo. No, no, no. Kill el impacto. De ahí arriba. De la derecha, no le tengo. Muerto. Buena. ¿Nos han vuelto a disparar? Creo que es desde dentro, tío. No lo tiene. Tiro humo. Muevete, muevete, muevete. No, ahora no los puede ver si no está cerca. Paco, vale, tienes que bajar a tirar un poco de lijadora. Ya, me bajo, cúbreme. ¿He visto? ¿Estoy reparando? Sí, pero no asomado. Móntate. Reparando, reparando. ¡Monta, monta, 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 piña! Está bien, está bien. Está bien, está bien. Te reparo, te reparo. No me deja entrar, no sé por qué. Vaya bugueada. Se ha subido, no, se ha subido alguien. Ah, vale. No, 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 estoy solo. Mirá por... Hermano. Es que no sé, se podían bloquear y desbloquear los vehículos. Pero no sé cómo era. Vaya bugueada, no me deja entrar. No, estoy sin alquiler. Ya está. Vale. Vamos a echarle uno. Es que vaya lagazo, acaba de pegar, bro. No, no, yo no puedo montarme. Ya, ya, pero igualmente... ¡Oh! ¡No, un tankbuster! Vete para atrás, que metí un minas. A ver si viene. ¡No, un tankbuster! ¿Qué va, torta? Para que no entienda lo que estoy diciendo, son tanques anti-tanque. ¡Oh, my God! Sí, sí, ahora voy a por ese. Me meto un C1 para bloquear response. Yo me voy para reventar el rejabón de atrás. Por favor. Los ratones con las Claymore. Vaya ratón, tú. Con la Claymore. ¿Estaba contigo? Creo que tienes un vehículo ahí. Viene por el medio. No sé si le he dado porque... Entre tanta mierda. Escucho un vehículo cerca tuyo, pero no sé qué es. Player is a presser. Tu puta madre, déjame. ¡Arriba! ¡Uh! ¡Qué piña! ¡Oh, sí, no! ¡No! ¡Ha tirado dos piñas! ¿Dónde está el tanque, no? Está marcado entre C2 y C1. Vale. ¡Ataqueé en un camino! ¡Viva un tanque, enemigo! ¡Bam! ¡Mierda, le he quitado! No quita... En Hellfire no quita una mierda el tanque. Además es otro puto tanbuster, tío. Es el que está todo blindado. Vale, en B... Estoy en B2. Tiro radar. Pillamos T2 y ya está. Eh... No, pero tenemos que seguir... ¡Eh! Me folla. Pero sigue el tonto ese ahí, Seppi. Sigue el tonto ese ahí. No, pero esa posición está muy guay para otra vez. Muerto. Hay más, hay más. ¡Cuparla! Han tirado tanque, no, 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 no. Tanque... Eh... No... Tanque... Eh... No, 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 no. Lo veo. Viene. Marcamelo, porfa. No, no te lo pongo un marker. No hay marca, marca, per seo. O sea, te pongo un marcado el objetivo así y poco más. Está yendo para C1. Con la X, sí, sí. Dos clics en la X. Ah, vale. Nos han tirado un ataque aéreo bien efectivo. Buena. Verdad. Uh, qué mochazo. Hay que pillar alfa 1, sí. Ojo, ya desbloqueó la M4-16. Hay un tío campeando en el bichito verde entre alfa 1 y alfa 2. Creo que lo ha visto, pero no estoy seguro. Viene a un contenedor verde. Son dos. Buenísimas. Son dos muertos. De una cierta injusta. Adentro. Alfa 1, un ataque. No lo he visto. ¿Puedes? Muerto. Ya tira Botekin en la entrada. No, tranqui. Tarde, ya lo tiré. No, pues sí. Ah, esta parte sí la he jugado yo en duelo por equipos. No, no. No, no. ¿El Kremlin? La marca la puse yo sin querer. Tranqui, tranqui. Vamos alfa 1 y a mamarla. ¿Y quién es la primera escuadra por 15.000 puntos de diferencia? Los niños. Bravo. Hostia, pues tengo ataque aéreo, eh. Creo que lo voy a tirar. Sí, ahora ya va. Tírame uno a V, porfa. Queda un minuto. Está en cooldown, eh. Ah, no. Hay taques por el medio. Pop. Pop, obesito. Tíralo en C1 que hay un BMR. He tirado yo uno. Ya lo he tirado, no sé cómo lo he hecho. He mantenido el click y no sé qué ha pasado. Acabo de tirar UAB en C2. Hay mazo de gente. Ah, cuando haces el click es cuando se despliega la ojiva. Ya, pero deja de salir. O sea, no sé. No, sí, sí. Lo que pasa es que cortas el vuelo, pero se despliega el... Toma la OAB, que estás en cuidado. Hay gente aquí, hay gente aquí. No, y aquí delante. Uy, perdón, perdón. A ver si te mato. Arriba. Es que no se le ve, tío. Con la mira izquierda, eh. Van arriba de Alpha 2. Nah, pero bueno, este ya está. Este ya está. Estaba contigo. Cuidado, tirador. Estaba contigo. Los han llameado. Tanque. Tanque, sí. Lo he visto, lo he visto, lo he visto. ¡Corre! No puedo salir contigo. No, estoy bajo ya. Best squad. Somos el mejor squad, pero del todo el puto server. ¿Vale? Con todo el puto server. Vaya follada, en verdad. Es la diferencia del heavy. No, 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 no ¡Suscríbete!